y ellos a comunes que enterar todas sus cosas de dios también damos seguimiento en san pedro de macuris a un joven que acaba de entregarse a las autoridades que está siendo acusado como el responsable de haberle quitado la vida a un ciudadano estaba aquí a la policía los santos ya que los abogados de la familia con la presa el señor romero para que vea que no tienen un año nosotros lo único que se quería la policía de orden lo único que le pedimos a la policía que le garantía sus derechos tanto civiles para que no te procesos y lo pasan tribunales de menores porque la en su momento el delito está acusado hasta este momento de homicidio no podemos calificarlo para que el proceso de los que lo calificaremos donde sucedió eso la piedra así fue el domingo verdad el domingo acerca de la noche estuve picando que es una familia muy agresiva peligrosa y es lo que hizo que salió del área igual que la de la familia para evitar más agresiones más problemas y creo que fue lo correcto que hicieron hasta que contestaron a su abogado y lo presentaron el coronel su palabra nada nosotros le garantizamos todos sus derechos su integridad física ahora mismo va a proceder a mandarlo a sacarle un diagnóstico médico para incorporarlo ya al proceso que se le va a seguir en virtud de que él está siendo señalado como el autor de darle muerte al joven y el hermano bastardo pablito bastardo pablito bastardo pereció en ese inconveniente que ellos sostuvieron ellos supuestamente ahí lideraron una banda y entraron en discusión y sucedió el hecho hay un herido no? si tenemos un herido en el mismo hecho en el mismo hecho El herido estaba siendo buscado, como orden de arresto, por un caso de homicidio también, o sea que también va a ser incorporado y sometido a la docencia de la docencia. Bueno, señores, ya ustedes pueden ver, el joven ha sido entregado por su abogado, el doctor... 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 Entonces está recibiendo al oficial de... Colomel Zapata. Colomel Zapata, que ha ganado el DICRIM, y... Aprovechar, aprovechar, para, de ese mismo modo, hacerle el llamado a otras personas que tenemos prófugos, para que busquen la vía y se entreguen, para que enfronten su responsabilidad de los hechos que se les imputan. ¿Cuál es el nombre? Entre ellos tenemos al Poli, que es Franklin Moisés, Pérez, Pérez, alias el Poli, tenemos a Bertico, Santana, alias Chichi Fundita, que también se encuentra prófugos, y hacemos llamado para que aprovechen y se entreguen, que busquen un abogado, que busquen los derechos humanos, con quien ellos entiendan, pero que se entreguen, para evitar consecuencias. Bueno, yo creo que ustedes escucharon la palabra del coronel Zapata, para acontecer de hoy, el reportero internacional Juan Romero, y J.Romero Digital, en las redes, desde San Pedro Macorio, República Dominicana. También un señor está denunciando cómo fue engañado por un delincuente, quien lo abordó como fotoconchista, y miren ustedes cómo le robó su fotocicleta. Explícame desde el principio, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, yo trabajo ahí en la esquina del puente, en una cafetería, y esto, tengo cinco millos que mantener, y me puse a conchar, y mi motor no es de conchar, es de trabajar. Me puse a conchar porque esto no está bueno. Yo salgo todos los días por la mañana temprano, ahí, en la área de los pedazos, en la Antonio Guzmán, ahí en el puente. Y un señor, como a las 2 y 20, ayer, dice, lo abordé, que iba para la clínica Bonilla. En la clínica Bonilla, ahí, me dijo que iba a entrar al laboratorio, a buscar un papel. Ella entró, salió, con el papel, y me dice, lleva a la reunión médica, yo lo llevé a la reunión médica. De ahí, ella entra para allá, para la reunión, yo dejo el motor ahí, conmigo, sale de adentro de la reunión, me dice, Rubio, dame un minuto para yo llamar, para pagarte la carrera. Yo agarro y cojo, y digo, no tengo minutos, pues coge el préstamo, no, pues voy a poner una recarga de la farmacia, que es de 100, yo te lo doy. Dejé el motor en el lado del puestero, de la reunión médica ahí, el puestero no sé si se descuidó también. Entonces yo, en lo que fui a poner la recarga, que salí, me dejó a pie el motor. ¿Qué tipo de motor? Un CG 150 negro. ¿En cuánto está valorado? Yo di 22 mil pesos por ese motor, casi nuevo. ¿Dónde fue que te abuedó? En la panadería de Puente, ahí, llegando hay Puente Manopatillo. ¿En nombre tuyo? Cirilo Tineo. Y otro que están con el grito al cielo son los artesanos de Puerto Plata. Ellos le están pidiendo al gobierno que vaya en su auxilio, porque se lo está llevando. Porque a mediados del mes de marzo, el presidente de la república llamó a una cuarentena nacional. Y a través de turismo recibimos la información, no por escrito, sino verbal, de que teníamos que retirarnos de nuestros negocios en la playa. 27 asociaciones que se retiraron de sus negocios, cerraron, porque ya entrábamos en cuarentena, no iba a haber a quién venderle. Pero hubo una promesa del presidente de que los miembros de esas entidades iban a recibir una ayuda a cada familia en su casa. Y la federación tiene entendido que la familia no ha recibido la ayuda prometida. Y también nos ofrecieron una compensación económica para cada uno de esos negocios. Y también nos ofrecieron un negocio cerrado desde hace dos meses. Por eso estamos aquí, para que el señor gobernador nos sirva de canalizador en su condición de representante del Poder Ejecutivo. A ver si a 1.328 familias que están afiliadas a FEDA Norte se les resuelve el problema de la alimentación para quedarse en su casa. Y la promesa de un fondo de compensación para ellos, ofrecido por el gobierno y escuchado por el pueblo. Y en el hospital Moscoso Cuello, las enfermeras dicen que no hay nada que celebrar. Debido a que 27 enfermeras están positivas de COVID-19. Hablamos con las enfermeras y dicen lo siguiente. Buenas tardes. Mi nombre es Deyanira Payano. Hoy vengo a traer este video para seguir haciendo denuncias, para seguir reclamando lo que es nuestro derecho. Yo soy enfermera del hospital Francisco Moscoso Cuello. Y quiero decirle que ayer se celebró el Día Internacional de la Enfermería. Y tú sabes cómo lo celebramos con 27 enfermeras positivas en el hospital Francisco Moscoso Cuello. Simplemente por el abuso que tienen las autoridades de ese centro hospitalario contra nosotras las enfermeras, principalmente. Hace día cuando yo dije todo lo que dije en las redes sociales, en los medios de comunicación, el señor director quiso salir a decir que era mentira lo que estábamos hablando. Que las enfermeras no estaban trabajando, que dejábamos el área sola. Y ahora, señor director, esas 27 enfermeras que es positiva, ¿son culpa de quién? ¿Son culpa de quién? Porque yo denuncié que no había materiales gastables debido para manejar lo que es el COVID-19. Yo denuncié que los quimonos se estaban reutilizando. Yo denuncié que no hay un protocolo establecido para manejo de pacientes con COVID-19. ¿Y qué están haciendo ustedes? Ocultando todo. Poniendo pacientes de que no le están poniendo incluso ni el diagnóstico. Pero, señores, si ustedes saben que nosotros sabemos de lo que es diagnósticos clínicos, yo me doy cuenta cuando un paciente es positivo al COVID-19 simplemente con ojíares récord. Entonces, éramos nosotras las mentirosas. Yo quiero que me expliquen, esas 27 enfermeras que están positivas, en su mayoría del hospital Francisco Mocoso Puello, de la emergencia, tengo cuatro de la unidad de cuidado intensivo y tengo tres de planta. Y tengo todas las pruebas, todas las analíticas positivas de esas enfermeras, las tengo yo, en mis manos, para que digan quién es el mentiroso. Y en este momento yo exijo que el Sistema Nacional de Salud y que el Ministerio de Salud Pública intervengan con carácter de urgencia en Mocoso Puello, porque si no, vamos a seguir mal. Eso es una cifra alarmante para un solo hospital. 27 enfermeras. Solamente porque no se ha establecido un protocolo de manejo de bioseguridad, donde yo di recomendaciones a seguir y nadie hace caso, porque el señor director no le duele, no le duelen sus enfermeras. Así fue que nos felicitó ayer a nosotras, en el Día Internacional de Enfermería, con 27 enfermeras positivas, que posiblemente él ni él sabe ese dato, porque no está pendiente de las enfermeras del Mocoso Puello. Basta ya de abuso, basta de discriminación, basta ya de abusar tanto del personal que está en primera línea manejando el COVID-19. Cada día hay más paciente positivo, cada día hay más desobediencia, por así decirlo, porque no se están manejando los protocolos.